¿Qué es la tejonera de las zonas de rambla? ¿Qué es la tejonera de las zonas de rambla? ¿Qué es la tejonera de las zonas de rambla? ¿Qué es la tejonera de las zonas de rambla? ¿Qué es la tejonera de las zonas de rambla? ¿Qué es la tejonera de las zonas de rambla?